Culiatán, Sinaloa. Cientos de vecinos de las colonias del oriente de Culiatán, correspondientes al Distrito 13, arroparon al candidato Arturo Torres Sato, al darle un recibimiento muy familiar. Al recorrer las calles de los sectores Hidalgo, ampliación el barrio y Villa Satélite, las condiciones meteorológicas no fueron impedimento para que el joven aspirante y su equipo de trabajo, siguieran avanzando en el saludo de casa por casa y la realización de los eventos al aire libre. En una caminata intensa de más de cinco horas, el diputado por el 13 se llevó una gran aceptación de sus habitantes quienes le dieron la bienvenida a sus casas y manifestaron la intención de votar por él y la fórmula completa este primero de julio. Me dijeron que venías Arturo y dije, voy a saludarte. Hay que darle para adelante porque vamos a ganar, afirmó la señora María Candelaria Núñez, vecina de la calle Colón. Foto el debate en su recorrido, Torres Sato les manifestó a los vecinos la intención por ser un promotor, para que desde el Congreso se destine el recurso para rescate de los lugares públicos como muchos de los parques. Para mí la seguridad preventiva es el mejor mal contra la inseguridad, es sembrar semilla de comunidad que si bien rinde frutos futuros es muy necesaria, por eso la importancia de voltear a ver los parques y los lugares que nos den alegría, tranquilidad y fomento en la comunidad. Durante las charlas con vecinos, estos coincidieron también en necesidades concretas como el de ser un gestor del empleo para la juventud, que Dios los bendiga y estoy seguro que vamos a ganar, le dijo Javier Molina, propietario de un taller de aires acondicionados automotrices al despedirse del aspirante, y quien dijo emplea en su mayoría a personas jóvenes. Foto el debate en ese mismo tenor, el equipo y el candidato por el Distrito 13, recorrió varios sectores, hasta llegar a un evento multitudinario en la colonia Ampliación El Barrio. Ahí estuvo acompañado por su compañero de fórmula, y candidato para diputado federal por el Distrito 7, Juan Ernesto Millán. Torres Sato fue firme en comprometerse a gestionar recursos, juntos para arreglar el circuito de áreas verdes de la zona, ello encendió la emoción de los vecinos que ya quieren ver esa realidad. Las lluvias no detuvieron las emociones, y las señoras, hombres de trabajo y niños y niñas que esperaron al candidato, en una reunión en el sector Villa Satélite. A su arribo, el aspirante por la coalición PRI-PVM Panal, agradeció la oportunidad de esperarlo aún con las lluvias que comentó son bendición porque hay comunidades con falta de este vital líquido y es importante hacer un uso responsible. Confiamos que usted nos pueda representar, porque sabemos que nos tiene soluciones, dijo una vecina del sector. Foto el debate y el término de la agenda estuvo en una reunión con colonos del sector La Campiña, en la privada Viñedos, acompañado por su amigo y candidato suplente, Guillermo Niebla. Un grupo de familias jóvenes, les mostraron su respaldo, luego de escuchar su soja de vida. De usted ya había escuchado por mis papás que hablan de usted, tiene su buena fama de ser muy trabajador y cumplidor, de que viene de una familia de agente de bien. Por eso quería conocerlo, dijo Patricia Ceballos como ya ha sido parte de su agenda, desde muy temprana hora, el aspirante a legislador acudió a actividades en este caso en bicicleta por... La ciclovía Himala, acompañado por un grupo de amigos del sector Los Ángeles y las privadas aledañas, en esta nota, elecciones Sinaloa 2018 Torre Sato Culiacán, Torre Sato Distrito 13 Torre Sato Distrito 13